Vamos a escuchar con atención. A ver si está interesante. Ah, no. A veces uno quiere, pero viste, no. Sí, sí. No te hagas problema, María Silvia. Mar del Plata siempre te quiere igual. No, y sos súper entretenida. Yo también. Apareció Mar del Plata. Paula, vos lo vas a poner en el canal de YouTube del colegio. Mar del Plata. Me muero de amor por Mar del Plata. Cómo extraño. Me gusta tanto el mar y no voy. Anda a Galicia, mejor. No se puede, ande. Mónica se va a encargar de hacer un encuentro allá. Sí. Donde abran todo la presencialidad. Chicas, alquilo un hotel y vamos todas. La comisión entera. Hola, Mónica. Hola, Mónica. No sé quién dijo la Mónica Fuerte. Claudio. Sí, de Sara Tecampana, Cristian. Ay, hola, Cristian. ¿Cómo andás? Bien. A mí no me saludas. Sí, saludo a todos. Hola, André, ¿cómo estás? Hola. Acá te veo, acá te veo. Me van apareciendo de a poco. Hola, Ángela Salín de Dolores. La saluda. Hola, Ángela. ¿Cómo les va? Hola a todos. Qué lindo encontrarlos. Hola, qué bonita. ¿Cómo andás, Moni? ¿Cómo andás, Moni? Ahí está, Papundo. Bien, bien. Hola. Yo soy yo también saludable. Hola, Silvi. Hola a todos. Hola. Buenas tardes a todos. Hubo dificultades para entrar. Hubo dificultades para entrar. No sé si recién lo reportamos en el grupo de los asesores. Sí. Estábamos con intenciones de entrar y no podíamos. Sí, porque en alguno dice código de acceso. Ah, está. Provincia. Está bien. Provincia. Sí. En parte de la información que mandaron decía que había un número como contraseño. Sí, pero cuando lo abrís aparece, cuando lo abrís dice provincia. Sí. Recién acabo de verlo porque me lo estaba pidiendo el curador de acá de Bahía. Bueno, cuando quieran arrancamos. Sí, ya hay 74 personas. Buenas tardes a todos. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. ¿La doctora Villaverde que está saludando? Pues no la veo. Sí, yo estoy acá. En una no se me ve y en otra sí. Se ve muy sonriente con el cabello al viento, al sol. En la fotito que tengo yo. Y hay otra. ¿No se ve? Yo veo solo esa. Pero bueno. Buenas tardes, doctora. ¿Ahí ahora no me ves? ¿Por algún lado? No, queda la foto congelada. Solo la foto. No. No, el audio no me permitirá el ingreso. Por otro lado. María Silvia. Fijate si podés pasar el power. Si el power te pasa. A ver. A ver. Opa. Porque a vos no se te va a ver si está ocupado por el power. Ahí está. Mira. El power va de bárbaro. Bueno, listo. Después apareces vos. ¿Cómo estabas, Adriana? Ahí te habilité. Uy, Adriana no puede entrar. Pero cómo, si estaba recién. Por el teléfono estoy esperando que me permitan ingresar por el teléfono. No por el banco. Espérame que te busco. Espérame. ¿Vas a silenciar los micrófonos, Moni, Miri? Sí, ahora silencio, porque te quiero hacer entrar por el teléfono y no te encuentro. No te veo, María Silvia. A ver. Espere, el anfitrión le permitirá ingresar pronto. María Silvia Villaverde. ¿No? Sí, pero no te encuentro acá. Espérame. En los que están afuera, ¿no? Le voy a volver a decir a Florencia a ver si te puede habilitar. Espérame. Bueno. Si no, igual estoy habilitada acá, ¿viste? Ah, vos estás como hospedadora. ¿Podés habilitarte vos sola? Miriam, lo que te decía yo recién, yo ya no puedo habilitar a nadie porque no me deja. Al pasar yo el mando... Pero no puedo habilitar, no la encuentro María Silvia. Tiene que estar, te tiene que aparecer arriba. Igual ella está como co-anfitriona con el otro... Acá estoy, ya me encontré. Ah, perfecto. Pero tengo miedo que quede alguien afuera. Hasta ahora creo que están todos ingresados. Yo veo... A ver... 19 afuera, ¿puede ser? Pero yo no lo veo y estoy en el lugar que corresponde, creo. Y vos, Paula, ¿no lo podés tener eso? Ahí va. Acá estoy, 19 personas. Ahí está. No puedo, Flor, no puedo. ¿Querés que las admita yo? ¿Armito todo? Ahí dale, sí, pero después cuando estás hablando no quiero jorobarte. Ya está, admití todo. Perfecto. Bueno, entonces, ¿podemos dar comienzo? ¿Les parece? Sí, sí, volví. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Rolbi Anciotto y pertenezco también a la Comisión de Discapacidad. Este es un encuentro que nace a raíz de las inquietudes de la comisión. Y la organización de este encuentro también está gracias a la articulación que hicimos con el Colegio de Magistrados de Bahía Blanca y la Universidad Salesiana de Bahía Blanca. Está presente el doctor Claudio Santagati, que es el que dirige la Comisión de Discapacidad del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. Hay representantes de todos los departamentales del Colegio de la Universidad de la Universidad Salesiana de la Facultad de Derecho de la Universidad Salesiana de la Facultad de Derecho de Bahía Blanca. Nos acompaña en representación del doctor Luis Calderaro, que es el decano de la Facultad de Derecho. Vamos a dar comienzo a este encuentro, donde vamos a hablar del proceso de la capacidad, de restricción a la capacidad a la luz de las normas convencionales. Y estará a cargo de la disertación de la doctora María Silvia Villaverde y también de la antropóloga y perito oficial, la licenciada Mabel Ramón. Ellas nos contarán y compartirán todo su saber con nosotros, su experiencia. Y bueno, nada más que agradecer este espacio generado por el Colegio de Magistrados de Bahía Blanca, junto a la doctora Miriam, que todos la conocen, y a la doctora Claudia Fortunati como presidenta del colegio, y al doctor Santagati por presidir nuestra Comisión de Discapacidad. Así que comenzamos, damos comienzo, no saco más palabras, y un saludo para todos. Me quedo escuchando. Te doy la palabra Miriam. Sí, Claudio, ¿querés dar la bienvenida como vicepresidente del colegio? Sí, agradecer. Somos casi 100 participantes a esta hora. Realmente esto creo que ilustra la importancia del tema. Agradecer a Mabel. Agradecer a todo el trabajo que hace la DEJUS por el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y bueno, de María Silvia, ¿qué voy a decir? Es mi vicepresidenta primera de la Unión de Magistrados de Lomas. Amiga. Mucho no hay que decir. O al menos me tocan las generalidades de la ley. Sé que es una de las palabras más capacitadas que tenemos en el país para hablar sobre esto. Agradecer, como siempre, al Colegio de Bahía, a esta comisión que venimos trabajando ya hace un tiempo. Realmente me honra estar en ella. Y principalmente hoy nos junta un tema o nos reúne un tema que tiene que ver con la capacidad y donde la práctica diaria nos hace invertir la carga de la prueba. Y me parece que este es un poco el desafío que tenemos como operadores. Siempre o mayoritariamente hasta una interpretación llegada por las convenciones, ante la duda siempre es no. Creo que el gran desafío es para nosotros los operadores desinstalar este pensamiento y este estereotipo que tenemos respecto a las personas con la discapacidad y ir por el sí y no por el no. Muchas gracias y este creo que sea el desafío. Gracias. Bueno, a mí me toca presentar a María Silvia, a quien le tengo una profunda admiración y muchísimo cariño. María Silvia no necesita demasiadas presentaciones porque todos de algún modo u otro hemos escuchado sobre su compromiso con todos los grupos vulnerables, sean mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores. Así que bueno, voy a leer mínimamente cuál es su actividad y qué actividades ha desarrollado durante toda su carrera, pero someramente. María Silvia fue jueza de familia desde el año 96 hasta el 2020, primero como integrante de un tribunal colegiado y luego como titular de un juzgado unipersonal. Es docente de varias universidades, de la UBA, La Plata, Lomas, Lanús. Es integrante del Consejo Consultivo de Violencia Familiar de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Asesora académica en Derecho de Familia y Derecho Penal Juvenil en el Consejo de la Magistratura. Miembro del Consejo Académico del Instituto de Estudios Judiciales. Es replicadora de los talleres de género organizados por la Suprema Corte de Nación. Miembro consultivo de la red iberoamericana de expertos durante la redacción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es, como dijo Claudio, actual vicepresidenta de la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora y directora de la Comisión de Políticas de Género del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, además, María Silvia ha recibido premios, escribió un sinnúmero de libros y artículos académicos. Pero lo que más me gusta decir de María Silvia es su absoluta humildad, sencillez y sensibilidad. Así que, bueno, te escuchamos, María Silvia. Gracias, Miriam. Muy amable y gracias también por la excesiva presentación. Yo lo que hago es estudiar todo el tiempo y leer porque los temas me apasionan y me importan y más en esta área en que hay mucho trabajo por hacer. Entonces es un desafío todo el tiempo. O sea que yo me puedo definir como que hago las cosas con muchísima ilusión. Eso sí, sin duda. Así que a ver si sale bien y les resulta interesante hoy. El título no lo puse yo, lo pusieron las organizadoras, supongo que Miriam y Adriana y Claudio no sé quién ha estado en esa mesa poniendo el título, pero también me gusta que me den los títulos porque, y me gusta tenerme a las palabras, primero rescato que pusieron procesos de capacidad. No me pusieron procesos de restricción de capacidad, entonces me alienta más. Y luego a la luz de las convenciones internacionales, y en efecto es así, a la luz de las convenciones internacionales los procesos son de capacidad porque en los tratados internacionales de derechos humanos, menos en los actuales con los modelos vigentes, la incapacidad de las personas o la restricción de la capacidad son conceptos ajenos. Pero bueno, se puede estar de tránsito o encabalgado entre un modelo y el otro porque es un desafío, es muy difícil, y como dice el comité, lo dice en la Observación General 1, precisamente que interpreta este tema de los procesos que todavía subsisten de restricción de capacidad o de incapacidad, y dice que claro, es necesario, después ya les voy a dar la cita, pero me sorprende, que dice que la prestación de apoyo para el ejercicio de la capacidad nunca debe depender de la evaluación de la capacidad mental. Para ese apoyo en el ejercicio de la capacidad se requieren indicadores nuevos, ese es el problema, y no discriminatorios de las necesidades de apoyo. Entonces, el tema de la imaginación, de los indicadores nuevos que no terminan de aparecer, y cuando hay así transición entre paradigmas, uno siempre corre el riesgo de tener un pie en el viejo paradigma en el que se formó y en el cual está socializado, y que le es afín porque se formó en él, y transitando con la vocación de llegar al otro, pero que le parece locura o imposible, como todo lo que está fuera de la trama de sentido en la que vivimos, nos parece imposible o locura, o poner en juego la seguridad, o todos esos conceptos que nos juegan en contra. Por eso el título, la verdad, ya me encantó, y a la luz de ese título trabajé. Entonces, procesos de capacidad a la luz de las convenciones internacionales. Estamos hablando de capacidad jurídica, y por supuesto en sus dos dimensiones, la capacidad de derechos, es decir, la de ser titular de derechos, y la de actuar en derechos, es decir, el ejercicio, el ejercicio de los derechos por sí mismo. Que ese es el punto, ¿no? La capacidad de ejercicio. Entonces, en nuestro código civil y comercial son relevantes el artículo 22, que habla de la capacidad de derechos, 23, capacidad de ejercicio, 24, que les leo cómo se titula, porque es uno de las palabras, son fundamentales en estos temas. De hecho, les traje de bibliografía, que me parece que va a ser muy interesante, porque habla de los conceptos, y de dónde vienen los conceptos, y a qué paradigma pertenecen, porque no sé si ustedes habrán notado, al menos a mí me pasó, ¿no? Un poco habla de lo que a mí me ha pasado. Uno dice, enfermo mental o enfermedad mental. Después dice, usuario de los servicios de salud. Después dice, persona con padecimiento mental. Y después dice, persona con capacidad restringida. Y después dice, persona con alteraciones mentales. Y después dice, persona con trastornos o con síndrome. Y todo eso no tiene la más mínima inocencia. Cada una de esas palabras que utilicé pertenece a un paradigma y a un modelo de protección completamente distinto. Y eso nosotros, como juristas, por la relevancia y la trascendencia que tiene el derecho, tenemos que saber. Porque cuando estamos, por ejemplo, en una reunión, incluso de modificación de la norma, donde están todos disputándose los sentidos, ¿no? Porque no se escapa ninguno de nosotros, que acá hay intereses muy importantes, comprometidos. Incluso en este momento, estamos viviendo el caso de las vacunas, ¿no? Lo que se llama la farmocracia, que es propia de esta última etapa. Estamos queriendo desinstitucionalizar, pero tenemos que tener mucho cuidado con cuáles son las propuestas cuando desinstitucionalizamos. Entonces, yo le agregué en la bibliografía, sobre todo. Le puse dos cosas mías. Una que es nueva. Yo no trato estos temas. Pero hay documentos muy nuevos y fallos de la Corte Interamericana interesantes que yo antes no conocía porque no estaba en conocimiento. No estaban. Pero después les puse dos trabajos de una mujer que se llama Silvia Faraone, que se los recomiendo porque va explicando por qué persona con padecimiento mental, por qué el viejo modelo del enfermo mental. Porque vieron que uno a veces no sabe cómo llamar. Pero todo pertenece a paradigmas distintos. Y en esa bibliografía está explicado. Por eso me parece que puede ser muy interesante. Son apenas dos trabajos, si hay algunos más, y algunas revistas de interés en este sentido siempre. Como para que nosotros podamos dilucidar bien en qué paradigma estamos. Porque si no alguien al que se le juegan intereses en esta temática, que son muchos, y hay muchísimo interés económico también detrás, cuando nos escuchan enseguida se dan cuenta si nosotros estamos formados, si nos pueden ensartar con algo, si pueden poner alguna palabra en el texto de la ley que después va a dar lugar por reglamentación o por interpretación de los jueces a otra cosa. Entonces, en el código civil y comercial hay una gran melange, porque era lógico del momento, estaba todo en ebullición, pero ahora que ya estamos más tranquilos y viendo de qué se trató y hacia dónde queremos ir, me parece que perfeccionarnos en a qué paradigma pertenecen las palabras que estamos utilizando, sobre todo del sujeto, es interesante. Por eso van a ver que después alguien lee una bibliografía. Eso lo quería decir para empezar. Entonces, ahora sigo con el código civil y comercial, bueno, es el artículo 23, 24 y 25. Vean, en el 25, por ejemplo, en el 24 se llama Personas incapaces de ejercicio. Se llama así. Y dice que son incapaces de ejercicio la persona por nacer, la que no tiene la edad y madurez suficiente con el alcance dispuesto en el artículo segundo, o sea, las personas con restricción de capacidad, la persona declarada incapaz. Entonces, cuidado con las palabras, sobre todo en una sociedad en la que todavía sigue primando la exclusión y las viejas imágenes capacitistas de la discapacidad. Entonces, si queremos construir algo diferente en el marco de las convenciones, como me pusieran en el título, es algo distinto. Y luego el proceso de restricciones a la capacidad está regulado desde el artículo 31 en adelante, y luego son fundamentales para interpretar, para aplicar e interpretar los artículos 1 y 2, sobre todo, y 3 del título preliminar del código civil y comercial. Y para eso me permití traerles una sentencia de nuestra Corte Provincial, donde marca esta situación. Espero tenerla por acá, bueno, después la vamos a leer. Y luego tenemos el tremendísimo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que no quiere retirarse, y que se trata entre los artículos 618 y 634, habla de los procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación. Capítulo 1, declaración de demencia, declaración de sordomudez, el 2, inhabilitación. Fíjense ustedes acá las palabras. Les invito también, si quieren hacer un trabajo relevando cómo se refiere a la persona, al sujeto del proceso. Todo el tiempo es presunto insano, presunto demente, y por otra parte, es difícil aplicar esto, porque esto fue pensado para un modelo de protección muy distinto. Incluso el objeto del proceso no tiene nada que ver con el objeto de nuestro proceso de capacidad, porque el objeto es la declaración de demencia. Entonces, ni siquiera por analogía, nosotros podemos llegar a decir que tomamos algún artículo que nos resulte útil, porque carecemos de, pero es ni por analogía, porque son modelos contrapuestos, unos modelos médicos puros, y, o clínico, como le llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como vio que me da la impresión a mí, de que decir proceso médico generaba mucha reacción, ahora le llama el modelo clínico. En un caso que se llama, bueno, es de penal de una mujer privada de la libertad, caso Chinchilla, para que se acuerden, la apellida de la mujer es Chinchilla, donde explícitamente la Corte Interamericana dice cómo en las convenciones han dejado de lado el modelo médico y también cita casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos explicando cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha transitado ese proceso. Muy difícil, porque todo el tiempo se te están filtrando las conceptualizaciones de la enferma mental, ¿no? Entonces, bueno, también les agregué un artículo sobre armonización entre el Código Civil y Comercial y el Código Procesal del Ministerio Público de la Defensa de Nación, así que ya se imaginan la perspectiva que tiene. Perdón, María Silvia, te interrumpo un segundo porque no está pasando el Power, quedó fijo en la primer filmina. No sé qué pasó. A ver, ¿está proceso de capacidad, lo ven? Sí, eso sí, tu primer filmina. Bueno, ahora sigo, ahora sigo. Les decía la relevancia del artículo 1 y 2 del título preliminar que recuerdo y por eso me la guardé cuando la leí, cuando leí ese fallo de la Corte Provincial, me encantó, era voto de Lázari y en homenaje a él les leo el trocito. Vean como dice él, era un caso de familia, y vean lo que dice, dice, antes de ingresar a las razones que justifican mi postura, tengo que formular algunas aclaraciones referidas a la virtualidad del nuevo código civil y comercial para guiar nuestros pronunciamientos. Y vean qué palabras. Dice, sucintamente lo puedo resumir así, si bien es cierto que las normas relevantes para resolver la cuestión litigiosa parecen no haber cambiado, sí se ha modificado el lugar desde donde el intérprete las analiza. Claro, porque ahora nosotros estamos, como bien me pusieron en el título, a la luz de las convenciones, entonces, en algunos casos tenemos las mismas palabras, pero tenemos las convenciones que el artículo 1 y 2 nos lo recuerdan. Entonces dice, parece no haber cambiado, pero sí se ha modificado el lugar de donde el intérprete las analiza y eso hace que aunque las palabras sean las mismas, no sea lo mismo lo que se prescribe. Tal ocurre debido a que el paradigma decimonónico dentro del cual surgió el código velezano ha mutado hacia uno nuevo que amplía el concepto de la norma, no solo para superar la identificación entre norma y ley con legalidad, sino también para incluir dentro de aquel a los principios. Aunque la nueva normativa parece reproducir en muchos casos textualmente la obra de Vélez, es imposible ignorar que el reciente código civil y comercial fluye de un hontanar diferente y que sus reglas deben ser analizadas, comprendidas y aplicadas desde una perspectiva diversa a la luz de la influencia decisiva de los artículos 1 y 2 nuevos. Para este particular caso se ha de agregar todavía más. Precisamente la última norma citada del artículo 2 exige que la interpretación de la ley sea hecha teniendo en cuenta no solo sus finalidades sino también entre otras cosas los principios entendidos como mandatos que requieren que algo sea cumplido en la máxima medida posible. Entonces bueno después dice de esta primera parte del código los sujetos destinatarios somos los jueces ni más ni menos y sería desconocer sus prescripciones el hacer prevalecer lo ritual por encima de cómo el caso se presenta ante nosotros a la luz del nuevo modelo. Entonces me pareció interesante ahora bien teniendo en cuenta estos principios rectores si ustedes leen el artículo 1 y 2 van a ver que dice claramente y se dirigen sin duda al juez al que tiene que resolver el caso dice así los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la constitución nacional y los tratados de derechos humanos después dice se tendrá en cuenta finalidad de la norma y en el 2 dice la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras cuidado acá con las palabras hay que analizar la historia de esas palabras por eso les agregué les va a ser muy útil sobre todo para entender todo el tema de salud mental con la enfermedad mental dice tener en cuenta sus palabras sus finalidades fíjense que acá no habla de voluntad del legislador sino sus finalidades porque estamos interpretando a la luz de la constitución de los tratados y este es un derecho de interpretación evolutiva no vuelve para atrás a la voluntad del legislador las leyes análogas las disposiciones que surgen de los tratados los principios y los valores jurídicos y después dice de modo coherente con todo el ordenamiento todo el ordenamiento es todo nuestro sistema jurídico constitución tratados y toda la normativa infraconstitucional me gustó mucho esos párrafos que después aparecen en otros fallos de la corte pero este fallo tiene sus añitos es del 2017 entonces ¿cuáles son especialmente esas convenciones a las que nos estamos refiriendo porque estamos hablando de capacidad? las convenciones son dos específicamente dos pero ¿por qué les pongo específicamente? porque en realidad son aplicables a las personas con discapacidad o con padecimiento mental todos los tratados de derechos humanos porque todos somos seres humanos hombres, mujeres, niños, niñas adolescentes personas de edad personas migrantes es decir todo el mundo entonces ahí hay muchos tratados que conforme nosotros venimos viendo en el marco del colegio que todas nuestras actividades son interseccionales se van a cruzar todas las perspectivas no solamente la perspectiva relacionada con la discapacidad se va a cruzar la perspectiva de infancia la perspectiva que protege los derechos de las personas de edad la perspectiva de las comunidades originarias es decir toda esa cantidad de perspectivas que nosotros vemos y que surgen de otros tratados y que son todas perspectivas nuevas a la hora de resolver pero específicamente no nos quedemos entonces porque miren que puede ser que por razones culturales uno piense que una persona migrante no entiende no comprende y lo que está faltando es algo que el tratado de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad exige que es el ajuste al procedimiento para que la persona pueda participar efectivamente en el proceso entonces hay mucho cuidado que nosotros no le vayamos a cercenar ese derecho a la participación efectiva porque sea una persona con discapacidad pero que quizás por diversas razones no puede expresarse o comprender entonces siempre pensando en interseccionalidad pero fundamentalmente dos convenciones la convención del sistema internacional de derechos humanos de la ONU que es la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo esta convención tiene un órgano interpretativo y que además hace el seguimiento de los estados de cómo están cumpliendo el tratado que es el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad que se le llama órgano del tratado en materia internacional y la otra convención que es más vieja y que ya tiene también otro lenguaje anterior es la convención interamericana para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad con su comité y además también les quiero hacer notar y allí se lo puse en el powerpoint que la primera observación general del comité de la OEA versaba precisamente sobre capacidad jurídica y desde mayo 2011 y le pide a la corte interamericana la modificación de la convención a la luz del artículo 12 de la convención de la ONU que trae todas estas novedades del ejercicio de la capacidad con los apoyos María Silvia perdón perdón que te interrumpa pero sabes que no estás pasando las filminas del powerpoint las láminas y te las puedo pasar desde acá no sigue la primera del proceso de capacidad porque acá me dicen María Silvia está en pausa me dice trae su ventana trae su ventana de compartir al frente claro dicen que falta la pantalla completa dice que me dice Gabriela de la Valle que debe ser porque estás con dos dispositivos pero no sé no ahora no no se movió no no reanudar función de compartir estoy apretando a ver incluso a mí me sale esto de tener la función de compartir pero justamente desea continuar no o sea yo no puedo hacerlo reanudar la función de compartir ¿sigue clavado? ¿no se mueve? no no se mueve ahí aparece tu foto voy de nuevo compartir pantalla voy otra vez a ver cuánta cosa hay acá ahí está bueno a ver voy a intentar otra vez compartir pantalla ahora la ven sí sí ¿analogías? ahora sí analogías sí entonces me quedo por acá no la muevo perdón María Silvia voy a reproducir desde la dispositivo actual ahí ahí va ahí está ¿y ahora se mueve? no está en analogías porque tenés que ir a la pantalla completa para que a pantalla completa o sea esa es que tengo tantas cosas acá y si lo dejo acá si lo dejo acá donde dice analogías ustedes no lo ven bien déjalo sí yo lo veo yo lo veo lo vemos todos analogías pero faltan seguramente más filminas yo te estoy escuchando abajo donde tenés el hay un ícono sí que dice aplicar no vos lo tenés en aplicar a todo no tenés que no lo tenés puesto donde corresponde que es donde mostrar las filminas es como una pantalla desplegable de las de cine hacia tu derecha al lado del volumen no lo veo tampoco no lo veo bueno no importa sigo así sigo así y si no lo ven bien me van avisando acá me dice alguien en el chat que tenés que poner reproducir pero no te puedo ayudar porque no lo he hecho nunca pero pongo reproducir desde el principio reproducir vista del moderador pero sabes no se mueve cuando lo hago no se mueve ahí se amplió la filmina sí me voy a quedar acá bueno a ver quería hacerle una quería hacer una comparación para que lo tengan en cuenta ahora está escribiendo sola no sé por qué pero bueno quería hacer una comparación recién les mencioné las convenciones internacionales que tenemos que tener en cuenta especialmente para resolver todas estas cuestiones relacionadas ya sea con la ley de salud mental y adicciones y con los procesos de capacidad y observen ustedes lo que ha ocurrido acá vieron que estamos hablando de la última convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en particular del artículo 12 que es aquel que se refiere al apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica y luego el artículo 13 que es el primer tratado que el debido en lugar de referirse a debido proceso garantía del debido proceso lo titula acceso a la justicia y luego también tiene un artículo que es el artículo sobre toma de conciencia yo le llamo la ley Micaela en materia de discapacidad porque es la que se refiere a la eliminación de los estereotipos de las miradas estigmatizantes propias del viejo modelo y a cómo nos debemos formar los operadores para aplicar la convención en los en el modelo actual ese artículo 8 de toma de conciencia es importantísimo porque para evitar la discriminación nosotros bien sabemos que tenemos que desarraigar una serie un imaginario con una serie de estereotipos que se nos atraviesan todo el tiempo y conspiran contra la aplicación de una protección conforme a el modelo de derechos humanos pero fíjense ustedes que una convención la última la más nuevita que es el sistema interamericano que es la convención interamericana para la protección de los derechos humanos de las personas mayores ha copiado el artículo 12 de igual reconocimiento como persona ante la ley que en su punto 3 genera el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica lo copió tal cual en su artículo 30 luego también para personas mayores el artículo 13 sobre acceso a la justicia de la convención también es el 31 de personas mayores y el artículo 8 de toma de conciencia de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se reproduce en el artículo 32 de la convención para la protección de los derechos humanos de las personas de edad ¿no? ténganlo en cuenta porque es una convención que me imagino que también pronto se ha de aplicar y que en los procesos de discapacidad con personas mayores también hay que tener en cuenta esa convención porque pertenece al mismo paradigma al mismo modelo de protección que la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad por eso lo agregué acá metí un puntito me fui y ahora vuelvo normativa interna relevante yo lo que acá hice un punteo de normas a tener en cuenta cada vez que tenemos que resolver un asunto relacionado con estos temas primero el artículo 75 inciso 22 y el 23 de las medidas de acción positiva de la constitución nacional en la provincia de Buenos Aires en materia de discapacidad el artículo 36 también les recuerdo que el 36 hablando de medicamentos y estas cosas nuestro 36 de la provincia de Buenos Aires consagra los medicamentos como un bien social es interesante eso luego la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo fueron aprobados mediante la ley 26.378 y luego se le dio jerarquía constitucional mediante la ley 27.044 otra normativa importante en el marco normativo es la ley nacional 26.557 de salud 657 de salud mental y adicciones recuerden que en el artículo 4 dice que la ley 26.657 es aplicable en materia de adicciones y su decreto reglamentario 603 barra 2013 van a ver allí cuánta terminología hay incluso mezclada igual que en nuestro código pero es la ley 26.657 es muy interesante porque es una ley de derechos humanos una ley muy novedosa y que en su artículo 1 como objeto de protección del artículo 1 al 3 es como que pasan muy desapercibidos porque la gente va directamente a la parte de internaciones entonces se pierden todos los principios y el modelo de la ley de salud mental la menciono porque tiene una relación muy estrecha con los procesos de capacidad si uno está bien formado en la ley de salud mental difícil que después desinterprete el código civil y comercial a la luz de las convenciones pero el artículo 1 ya aclara que la ley protege la salud mental de todos por supuesto de todos los habitantes de la república de todos los que viven en este territorio pero con relación fíjense cómo lo denomina personas con padecimiento mental no habla de enfermos mentales habla de personas fíjense cómo hace hincapié en persona tiene que desarraigar todo el tema de los dementes de los adictos de los drogadictos de los insanos cuando esta ley se estaba haciendo habría que empezar a trabajar en serio entonces rescatar el sufrimiento de las personas con padecimiento mental y de ahí la famosa subjetividad es por eso que se habla tanto de subjetividad porque la palabra padecimiento mental precisamente viene de ese modelo entonces allí tenemos que formarnos bien en eso y en el código civil y comercial no menciona el padecimiento mental hasta que llega al artículo sobre internación en el artículo 41 último párrafo si dice toda persona con padecimiento mental se encuentre o no internada goza de los derechos fundamentales y sus extensiones ven como acá se notan distintas manos elaborando el código ¿no? porque después en el 43 por ejemplo que refiere los sistemas de apoyo parece que fuera no se refiere a la restricción de la capacidad para nada porque es un artículo tomado de toda la doctrina de la convención de la observación general 1 está muy imbuido de la convención es un artículo muy útil y no olviden que el artículo 32 cuando se refiere a la determinación de los apoyos dice los apoyos que prevé el artículo 43 y el artículo 43 es muy a la luz de la convención ¿no? en ningún momento van a ver que habla de restricciones no está la palabra allí habla de que el apoyo es para promover la autonomía para facilitar la comunicación la comprensión y la manifestación miran esto las medidas de apoyo tiene como función promover la autonomía y facilitar la comunicación comprensión y manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos pero ¿cómo va a ejercer los derechos? primero ya se los restringió el apoyo precisamente de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es un instituto que nace para evitar tocar la capacidad de ejercicio entonces donde la persona no llega no puede necesita apoyo necesita sostén entonces ahí se le designa apoyo para que puede ejercer sus derechos el código hace al revés restringe la capacidad y luego le fija el apoyo son apoyos distintos a los del tratado pero acá en el artículo 43 lo dice claramente el apoyo es para el ejercicio de sus derechos y ahí el interesado puede pedir el apoyo puede pedirle al juez el cambio del apoyo cuando no le guste cuando no le agrade tantas veces como quiera siempre tiene que ser una persona de confianza incluso como está designado el proceso de capacidad si ustedes leen el artículo 12 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la observación general 1 que interpreta precisamente ese artículo por parte del comité de los derechos de las personas con discapacidad verán que leyendo esta normativa internacional uno no se imagina un procedimiento donde venga alguien lo inicie mediante una denuncia y quiera hacer apoyo si el apoyo se supone que siempre tiene que ser una persona de confianza que la persona quiera que si le inició una demanda y después la prueba la prueba contra para demostrar lo que inició el proceso está invocando es difícil se trata de procedimientos que no tienen nada que ver con este contradictorio para el futuro hay que pensar en algo diferente pero bueno queda ahí bueno después otra norma a tener en cuenta es la 14580 que es la de adhesión a la ley nacional de salud mental bueno el código civil y comercial ya mencionamos acá en este en esta firmina en esta diapositiva les agregué esa bibliografía que les mencioné está muy apretadito pero igual yo les voy a dar otro documento donde está más detallado pero hay dos artículos no sé si los logran ver logran ver Silvia Faraone reformas en salud mental dilemas en torno ¿lo ven eso? sí, sí se ve se ve bueno a ver ahí ¿lo ven más grande? no, igual pero se lee perfectamente María Silvia bueno entonces esos dos artículos ven dilemas en torno a las nociones conceptos y testificaciones allí va explicando muy bien toda esta terminología y cómo fue transitando cómo aparecen los el sí el sí el sí de 10 el DCM3 el DCM4 ahora el nuevo DCM5 qué significan para nosotros para resolver en qué marco surgen en qué tramas de sentido a ver si tiene algo que ver con la protección de la dignidad humana y los principios con los cuales nosotros estamos comprometidos a través del artículo 3 de la convención es muy interesante leerlo cuando tengan tiempo y después allí hay un artículo que yo escribí que este es muy nuevito en la revista del código civil comercial de la nación de alegría que es ahora del febrero del 21 donde les menciono no los temas de modelos pero sí lo relacionado con fortalecimiento de la capacidad institucional es decir lo relacionado con capacitación para interpretar en el marco de los tratados como me han puesto en el título los procesos de capacidad bueno siguen viendo bien ahora ven lo de los comités sí sí bueno los comités son los órganos de los tratados ¿no? ¿qué nos interesa a nosotros conocer para interpretar a la luz de las convenciones ¿es suficiente con que leamos los tratados? no no es suficiente debemos además conocer las observaciones finales que hace el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad que es el órgano de Naciones Unidas encargado precisamente de interpretar el tratado las observaciones finales son informes que el comité hace luego de un procedimiento de informes periódicos donde le va señalando al estado lo que viene cumpliendo bien y luego las preocupaciones ¿no? le hace un reconocimiento de lo que viene cumpliendo bien es decir de cómo viene adaptando su legislación y sus prácticas al tratado y luego le menciona todos aquellos puntos que lo preocupan que son aquellas disonancias de la normativa y de las prácticas internas con el tratado entonces son interesantes conocerlos porque se van transformando como en un plan de trabajo para el futuro y luego las observaciones generales son fundamentales hasta el momento el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad solamente ha dictado algunas siete pero que son tremendamente importantes y con contenidos muy útiles para resolver es como un antes y un después después de leerlas la observación general 1 fue la primera y precisamente versa sobre el artículo 12 y que son los apoyos más adelante lo vuelvo a mencionar pero quería referirme a dos párrafos de la observación general 1 que les recomiendo para comenzar porque uno de ellos es largo y tiene varios incisos pero precisamente se refiere a las disposiciones esenciales de un régimen de apoyo bien se llama el párrafo 29 el régimen de apoyo y dice el régimen de apoyo debe incluir determinadas disposiciones esenciales entonces se enumera en varios incisos desde la A hasta la I las disposiciones esenciales a un régimen de apoyo una de ellas por ejemplo dice que todas las formas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica incluidas las formas de apoyo más intensas deben estar basadas en la voluntad y las preferencias de la persona no en lo que se suponga que es su interés objetivo en esta materia no hay que hablar de interés superior lo vuelve a decir luego en los párrafos referidos a las salvaguardias que son los párrafos 20 21 y 22 que también los recomiendo las salvaguardias en el sistema son precisamente para que el apoyo no abuse de estas funciones que tiene de facilitar el ejercicio de los derechos a la persona por sí misma que lo cumpla conforme a la finalidad de la función para la cual ha sido instituido pero es importante tener en cuenta esto del interés superior y luego dice que el apoyo en la adopción de decisiones no debe utilizarse como justificación para limitar otros derechos de las personas como el derecho al voto el derecho a contraer matrimonio los derechos reproductivos el ejercicio de la patria potestad el otorgar consentimiento para relaciones íntimas entre otras y luego el artículo el párrafo 26 también es interesante para nosotros porque ese párrafo de la observación general 1 sobre el artículo 12 de la convención se refiere precisamente a lo que dejamos atrás a nuestro pasado porque este modelo de ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos que es lo que trae el tratado en el artículo 12 deja atrás lo que el comité denomina el modelo basado en la sustitución de la toma es decir la toma en la persona sustituida por otra para tomar sus decisiones y dice los regímenes basados en la sustitución de la adopción de decisiones es útil porque también nos ilumina para no confundirnos dice pueden revestir muchas formas diferentes entre ellas la tutela plena la interdicción judicial o la tutela parcial sin embargo todos estos regímenes basados en la sustitución de la voluntad para adoptar decisiones tienen determinadas características en común primero despojan a la persona de su capacidad de la capacidad jurídica aunque sea con respecto a una única decisión o sea que si el sistema despoja a la persona aunque sea de una única decisión ya estamos en el modelo de la sustitución y luego dice también puede nombrar al sustituto que tomará las decisiones a alguien que no sea la persona concernida y ese nombramiento puede hacerse contra su voluntad si hacemos nombramientos de personas que van a cumplir la función de apoyarlo contrarias a la voluntad de la persona también estamos fuera del paradigma y otro punto toda decisión adoptada por el sustituto en la adopción de decisiones se basa siempre en lo que considera el interés superior objetivo de la persona concernida en lugar de basarse en su propia voluntad y preferencias entonces allí lo que se define es el viejo modelo de la sustitución que estamos dejando atrás lentamente pero ya les digo el código tiene un pie en los dos aunque si leemos el artículo 43 el artículo 43 es puramente convención leyendo el 43 estamos maravillosamente luego solamente son estos los órganos que a la luz de las convenciones nos van a proveer de elementos para resolver en el marco del derecho internacional de los derechos humanos no en el sistema de la ONU hay otros órganos que ustedes seguro ven en los fallos de la corte interamericana y también en algunos de nuestra corte nacional e incluso en la provincial hay unos órganos de Naciones Unidas que son órganos de derechos humanos basado en la Carta de las Naciones uno de ellos es el Consejo de Derechos Humanos que antes era la Comisión de Derechos Humanos donde los estados presentan cada cuatro años este informe periódico universal pero sobre todo los temas de derechos humanos ese Consejo de Derechos Humanos tiene 44 mandatos temáticos ¿qué es esto? son los relatores por temas vieron que se dice los relatores de Naciones Unidas en materia de discapacidad la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer la relatora especial de Naciones Unidas sobre la creo que hay una sobre la deuda externa me parece también que era vos lastis ahora creo que ya no lo es bueno hay distintos relatores para personas migrantes y sus familiares hay muchos relatores especiales y a esto se les llama mandatos temáticos o sea cuando vean Consejo de Derechos Humanos recuerden que tiene 44 mandatos temáticos uno de esos 44 relatores por tema son los relatores especiales sobre los derechos de las personas con discapacidad si ustedes se fijan allí yo puse tres documentos que son de la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad y puse uno que es de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer y sus causas y consecuencias puse precisamente el informe elaborado por este mandato temático relacionado con la violencia contra las mujeres con discapacidad según el modelo social que es el que trae la convención es muy interesante ese informe por eso se los puse allí que no solamente nos manejamos con las observaciones generales o finales del comité sino también con informes elaborados por los relatores de Naciones Unidas que dependen del Consejo de Derechos Humanos luego luego hay también dependen del Consejo de Derechos Humanos 11 relatores que son específicamente para informar al al Consejo sobre la situación en determinados países y luego otro órgano también importante no quiero pasar esta diapositiva sin mencionarles fíjense que uno de los informes de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad versa sobre la situación de las personas de edad con discapacidad y ahí se refiere a la interseccionalidad entre envejecimiento y discapacidad y trata cómo estos modelos capacitistas y edadistas funcionan en forma entrecruzada profundizando la discriminación es muy interesante también y el otro informe bueno es mi preferido es un informe también de las relatoras en materia de discapacidad que versa sobre el concepto de capacitismo y cómo esto influye sobre decisiones sobre todo bioéticas es un tema muy delicado y les recomiendo también esa convención y luego hay otra que se refiere al tema de apoyo es decir que si ustedes quieren tener más conocimiento de los órganos de Naciones Unidas sobre la cuestión del apoyo de estos procesos de capacidad que en realidad deberían ser procesos para determinar los apoyos eso es así debería ser proceso de determinación de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica bueno la relatora también ha elaborado un informe relacionado con el apoyo y luego otro órgano de mucho interés es el alto comisionado para los derechos humanos también elaborado innumerables informes en materia de discapacidad fíjense este estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad igualdad y discriminación y uno muy interesante que es este que es el acceso a la justicia en virtud del artículo 13 porque el comité todavía no ha hecho una observación general específica sobre el artículo 13 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que es el que específicamente se refiere a acceso a la justicia ese artículo tiene dos partes el objetivo es asegurar la participación efectiva de la persona en el proceso incluso como testigo pero en ese estudio van a haber innumerables situaciones referidas incluso referidas a a jueces con discapacidad a como en distintos estados de ejemplos de como en distintos estados se ha manejado la normativa los efectos de que puedan acceder a la judicatura no solamente el tratamiento del justiciable sino también de la integración del poder judicial por personas con discapacidad cualquiera sea la discapacidad lo novedoso del artículo 13 es que se refiere a ajustes del procedimiento veo que ya me pasé los 45 minutos y tengo muchísimo para decirles todavía pero perdón María Silvia te iba a interrumpir pero la verdad que yo quiero escuchar todo así que no sé calcula más o menos un poquito más como para ir cerrando pero está muy interesante bueno me voy a referir entonces a otra cosita que al menos darle los materiales y después en todo caso se hace porque cada tema amerita como para hablar este tiempo otros fallos ahora vamos al sistema interamericano ¿no? ¿dónde se ha aplicado la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? bueno los fallos de la corte interamericana en Jiménez López no porque es del 2006 julio del 2006 y la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad recién se firmó en el 2006 en diciembre el caso Jiménez López versus Brasil que en materia de salud mental muy conocido por todos nosotros sobre los derechos de las personas los abusos en materia de internaciones ¿no? es un fallo contra Brasil y luego ya sí plenamente aplicando los modelos el modelo social el modelo de derechos humanos el caso Furlani familiares versus Argentina les recomiendo yo ahí le puse los párrafos 133 a 135 donde explica el modelo social de la discapacidad que es el que adopta el tratado el modelo social de la discapacidad es algo muy sencillo es precisamente es decir que la discapacidad es una situación que se le genera a la persona cuando está viviendo cotidianamente y le aparecen barreras cuando quiere acceder a los distintos sistemas sociales de los cuales muchos pueden participar entonces a ver todos tenemos derecho en igualdad de constituciones a participar de todos los subsistemas sociales el de educación el laboral el de la justicia el de los deportes ¿no? entonces el modelo social que viene a decir miren en realidad las personas son diversas la diversidad es inherente a la condición humana pero la sociedad fue erigida es decir se ha organizado teniendo en cuenta un modelo que es el capaz el normal entonces en la medida en que alguno de nosotros se distancia un poco de ese modelo de la normalidad o de ese modelo de la capacidad queda por fuera del sistema el sistema le erige una barrera entonces la persona sí se ve colocada ahí en situación de discapacidad pero la discapacidad surge precisamente de esa interacción de la persona con el sistema que le levanta barreras al acceso por eso es que el objetivo de la convención dice el artículo 1 es precisamente detectar esas barreras eliminarlas ¿para qué? para que la persona pueda participar y vean la importancia del principio general o del valor participación el artículo 1 de la convención es clarísimo dice las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas mentales intelectuales o sensoriales que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con la demás el kit siempre es que el sistema asegure la participación y la inclusión en igualdad de condiciones con los demás en el caso Furlan y familiares en ese párrafo se explica muy bien la corte interamericana adopta como estándar para resolver una cuestión de discapacidad la convención que es del sistema de Naciones Unidas luego otro tema muy interesante pero que a veces pasa invisibilizado es el tema de la rehabilitación asociada y el daño al proyecto de vida les recomiendo que lo lean porque allí la corte interamericana explica muy bien que la rehabilitación a la que se refiere la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene que ver con el proyecto de vida de la persona no es la rehabilitación del modelo médico y lo aclara y dice que ese modelo es simplificador en estos párrafos que les establezco allí 285-289 no se trata de la rehabilitación física se trata de la inserción del acompañamiento de la persona para que pueda incorporarse conforme dice el artículo referido a rehabilitación el derecho a la rehabilitación de la convención para que se pueda incorporar a todos los subsistemas en artículo 26 y que se pueda en todos los ámbitos salud empleo educación servicios sociales por eso ahora no me puedo referir a la ley de salud mental pero la ley de salud mental también está incorporada en esta clave por eso hay que trabajar cuando se trabaja el alta también para la inserción en los subsistemas pero para eso bueno eso no se cumple está todo pendiente bueno Artavia Murillo es el otro caso pero el que me importa que es el González Lui con Ecuador que es una niñita de 5 años que se contagió el virus del HIV en una transfusión y la convención la corte le aplica la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad también es muy interesante y el último es el caso Chinchilla Sandoval versus Guatemala donde ahí la corte interamericana resuelve ya en el marco del modelo de derechos humanos y no y se sale explícitamente del modelo médico incluso lo explica muy bien en el voto razonado de Ferrer McGregor sobre esto escribí yo en ese artículo de la revista del código civil y comercial de Alegría les mencioné los fallos porque recuerden que en el marco del control de convencionalidad que siempre hacemos cuando resolvemos porque interpretamos nuestro código siempre a la luz de los tratados la doctrina de la convencionalidad a ver no implica solamente conocer el tratado o conocer la convención americana sino también como dijo la corte interamericana de derechos humanos el poder judicial debe tener en cuenta no solo el tratado sino la interpretación que del mismo ha hecho la corte interamericana que es la intérprete última de la convención americana lo mismo que los comités son los intérpretes autorizados esta palabra intérprete autorizado de la corte de nación de el tratado que interpretan y luego para que también quede claro que hemos cambiado de modelo ustedes recuerdan las 100 reglas de Brasilia las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad fue reformada en el año 2018 y uno de los motivos por los cuales fue reformada fue precisamente por el cambio en los modelos de protección entre otros en materia de discapacidad y en materia de personas de edad fíjense bueno esta la paso porque es de donde surge cuando la corte dispuso que deberíamos seguir en el plano interno las 100 reglas de Brasilia pero vean la transformación fíjense como las 100 reglas de Brasilia definen discapacidad ya en el marco del modelo social es la número 7 vean la vieja y vean esta y van a ver que están en las antípodas se entiende por discapacidad la situación que resulta de la interacción entre la persona con deficiencia física psicosocial intelectual o sensorial a largo plazo y cualquier tipo de barrera de su entorno que limite o impida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás y fíjense cómo se refiere a las personas a los efectos de estas reglas también se encuentran en situación de discapacidad aquellas personas que no dice el discapacitado el insano el enfermo mental no se refiere de esa manera son personas que se quedan fuera del sistema precisamente porque los hemos colocado bajo estas categorías cuando hacemos la clasificación entre nosotros bueno unos quedan dentro de esas categorías conceptualizados de ese modo profundicen en esto porque incluso en estas de que el código utiliza esto del padecimiento mental lo mismo que la ley de salud mental la ley de salud mental en realidad es una ley que viene a ocuparse lo dice claramente el artículo 1 de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental no de la salud mental solamente de la persona con padecimiento mental de los derechos humanos ¿por qué? porque si leen del 1 al 14 van a ver que todo está organizado en pos de eso intersectorialmente interdisciplinariamente ¿por qué? porque lo que está bregando es por el fin de la discriminación en materia de derechos humanos contra aquellas personas que ahora les llama personas con padecimiento mental pero que antes eran denominadas de otro modo y de ese modo quedaban entrampadas bajo un modelo que no las protegía sino las excluía del sistema la actualización de las 100 reglas de Brasilia también se las recomiendo da para muchísimo 56 minutos me tomo unos minutitos más 5 minutos más para que la gente no se vaya yo no me iría pero por ahí algunos tienen otros compromisos sí, no, no y además le prometí a Mabel que iba a hablar ese término pero te interrumpimos muchas veces no, no, no quería decirles que la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene un artículo que es el artículo 3 que precisamente se llama principios generales recuerden nuestros artículos 1 y 2 lo que decía nuestra corte provincial esta cuestión de que son las reglas y los valores o la norma y los principios antes en general los principios generales en los viejos tratados estaban en el preámbulo pero ahora los tratados modernos como la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la convención interamericana para la protección de los derechos de las personas mayores ya lo incluyen directamente tienen un artículo que se llama principios generales y esos son los valores sobre los cuales se construye la protección es decir toda la normativa está atravesada por esos valores por lo tanto cuando ustedes lean el artículo 31 que arregla reglas generales para el proceso de capacidad no se olviden a la luz del artículo 1 y 2 de tener en cuenta también el artículo 3 sobre principios generales no puedo abundar mucho ahora pero la corte interamericana se refiere a este artículo como los principios rectores del sistema los ejes del sistema y así en los fallos que le mencioné entonces estamos en un modelo basado en valores como vinimos diciendo modelo social ya nos hemos referido recién modelo de derechos humanos versus modelo clínico o modelo médico recuerden acá que cuando hablamos de derechos humanos y que la persona es sujeto de derechos no es una banalidad porque en esta materia es muy distinto ser beneficiario que ser sujeto o titular de derechos cuando uno es beneficiario hay del otro lado un benefactor cuando uno es titular de derecho o sujeto de derecho del otro lado hay un obligado y cuando no cumple lo que aparece esa característica tan injundiosa de nuestro derecho que es la exigibilidad es decir las personas son titulares de derechos sujetos de derechos cuando el estado no cumple provincial municipal o quien sea no cumple con su obligación como no es un benefactor existe la exigibilidad es decir yo puedo exigirle que cumpla con esa obligación y esto es fundamental más allá de que todavía persiste la terminología de el beneficiario y todo esos son resabios de viejos modelos hoy la persona es sujeto de derechos se está obligado a cumplir con los derechos de las personas con discapacidad en este caso con padecimiento mental y la característica esencial es la exigibilidad no hay beneficiarios y benefactores el modelo el beneficiario y benefactor es propio del viejo modelo asistencialista paternalista el del interés superior yo sé lo que te conviene yo voy a decidir conforme a tu interés superior eso en esta materia no rige hay que en la medida de lo posible apostar como dice el artículo 43 y como dice la convención en el artículo 12 por las preferencias de la persona indagar y ver y no generarle padecimiento ni sufrimiento más allá del que ya viene padeciendo en las filminas que siguen yo les menciono fallos donde explícitamente se dice que el modelo de la protección de los tratados de derechos humanos son modelos basados en valores el fallo que les leí con el voto de De Lázaris este que está citado acá y luego la corte interamericana desde campo algodonero que es el fallo por antonomasia de la corte interamericana en materia de violencia de género en adelante todo el tiempo la corte interamericana se está ocupando de decir que el derecho internacional de los derechos humanos que además preside toda nuestra normativa interna por eso el título de esta conferencia es un modelo basado en valores y miren cómo lo define la corte la corte recalca que el derecho internacional de los derechos humanos se compone tanto de un conjunto de reglas tratados pactos documentos como de una serie de valores que dichas reglas pretenden desarrollar entonces la interpretación de toda la normativa se tiene que interpretar a partir de ese modelo basado en valores y en materia de discapacidad no tenemos problema porque tenemos los valores consagrados en el artículo 3 explícitamente bueno acá son citas de fallos de la corte interamericana acá tienen les recomiendo que lean el artículo 3 tiene múltiples consecuencias porque por ejemplo piensen en materia de inclusión ni de participación participación en el proceso ni que hablar con el artículo 13 pero luego en materia de educación inclusiva yo les había agregado acá un parrafito que les puede llegar a ser útil les dejo el powerpoint de la observación general 4 del comité sobre educación inclusiva ahora se los muestro porque incluye allí unos que le he usado de la información sobre lo que es muy importante y nosotros no tenemos Florencia se cortó. Miriam, no, no se escucha. Avisea, se cortó, avisea. Se cortó. María Silvia, vos, a ver, María Silvia. María Silvia, ¿ingresaste? No, no está. No, sí, ahí la admití. No se agarró. Se le desconectó así a María Silvia. Bueno, Adriana, si querés presentar a Mabel, así cualquier cosa, cuando escuches a Silvia, la escuchamos. Perfecto, la presento entonces. Bueno, es un honor presentar a la antropóloga Mabel Aurora Ramón, antropóloga social y cultural, referente de lengua de señas, docente de la Universidad Nacional de Lanús, directora nacional del Programa de Asistencia para Personas con Discapacidad, a Dajus, perito oficial hipoacúsico sordos y lengua de señas, intérprete oficial, presidencia de la Nación. A Dajus se encuentra bajo la coordinación de la perito oficial intérprete, Mabel Aurora Ramón, y él mismo presenta un abordaje interdisciplinario que permite trabajar transversalmente la temática de la discapacidad. A Dajus fue creado con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad para su efectivo acceso a la justicia en igualdad de condiciones a través de los procedimientos adecuados, la comunicación e información. El programa depende de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se encuentra en los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 263. Un honor, Mabel, tenerte aquí y adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En un principio voy a corregir, que lo corregí en el escrito también. Se ve que hicieron un recopilado de mis tareas a lo largo de la historia de vida de cada uno, pero mi apellido es Ramón. Ramón, sí, sí. Y siempre aclaro porque... No, no, está puesta como Ramón. Está puesta como Ramón, Mabel. A ti. Gracias. No, como dijo Ramón, digo no, es Ramón. Yo no tenía Ramón, eh. No, no, es Ramón. Perdón. Como un remo grande, no, no hay inconveniente en ser Ramón tampoco, pero bueno, es lo que ocurre con las identidades. Lamento el tema de María Silvia y realmente escucharla siempre es un placer, es una amiga y con alguien que he compartido, aprendido y acompañado, junto también con el doctor Pablo Rosales. Sí, en este momento me encuentro al frente del Programa Nacional de Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad. Y justamente muchos de los temas que ha tocado María Silvia también me competen, ¿no? Y uno de ellos es justamente el tema de la palabra y de cómo hablamos cuando hablamos. En el caso de lo que significa alguna terminología, nosotros siempre damos por sentado que todos conocen de qué estamos hablando cuando hablamos. Y sin embargo, una situación que me ha preocupado durante estos años en Adajus ha sido el entrecruzamiento entre la medicina y la justicia. ¿Por qué menciono el tema de la medicina y la justicia? Porque los modelos en materia de discapacidad y los paradigmas que se fueron superando, más que superando, sumando, en un principio que existía el paradigma anterior, que es el paradigma médico, nosotros en este momento estamos trabajando con el modelo social. Presidencia, modelo médico y el modelo social. Sin embargo, va a ser muy difícil dejar de lado el modelo de médico. Porque en materia de justicia y salud, están entrecruzadas las disciplinas. Son autodependientes. No hay sociedad que pueda existir sin justicia o sin salud. En este momento lo estamos viendo claramente en un estado de pandemia, ¿verdad? Y como decía María Silvia, con respecto al tema de las palabras y denominaciones, tenemos que en la medicina de la antigua Grecia, por ejemplo, el nombre de donde derivan ciertos nombres, como curar, terapia, son familias de palabras que en realidad la raíz de algunas, como por ejemplo, a Kestra, que deriva de la suturación del sastre en realidad, y se le atribuye la palabra sastre a aquel que podía coser una herida. Y otras, como los remedios, la curación, mediante la recitación de fórmulas, había mucho del estado de las creencias en relación a la medicina. Y las familias de palabras en realidad relacionaban los sastres con los médicos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque nosotros, y sobre todo en el sistema de creencias, vemos fuertemente la relación entre medicina y creación, y religión en la antigüedad, y en la actualidad, entre la medicina y las ciencias jurídicas. ¿Quién es el encargado, en todo caso, o traernos un poco de luz? Bueno, Foucault, que habla donde el sentido común es un espacio de orden, y que se constituye a través de saberes, a lo largo de la historia, y que pone en jerarquías. Estas jerarquías las imponen un sentido, un sentido discursivo, y que propician un poco la aceptabilidad entre todos. Este orden lo que nos da es identidad. Y de allí surgieron terminologías como también discapacidad o discapacitado. La palabra discapacitado, que fue casi lo último que dijo María Silvia, es un adjetivo en realidad. Y lo que está formulando es que la persona toda es discapacitada. Y en realidad lo que tiene es una deficiencia. Y allí, que si ustedes me permiten, les voy a compartir un power para hablar un poquito de lo que significa, de qué modo penalizamos al diferente, ¿no? Volviendo a Foucault, digamos que es en los anormales, no sé si lo han leído alguna vez, pero bueno, para Foucault la palabra normaliza, justamente, ¿no? excluye e incluye. Siempre en esto de la dicotomía entre una, quién incluye y quién excluye. A ver si puedo yo sí compartir el power. Bueno, ahora no accedo yo. ¿Qué ocurrió aquí? Te habilité como co-anfitrión, así podés compartirlo, Mabel. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. No, de nada. El tema es que no accedo yo al power ahora. Ah, porque ya estás habilitada. Ah, bueno. A ver si yo puedo compartir qué pasa. No, 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 no lo puedo cargar acá, la máquina está girando y no lo carga. No sé si porque tiene acceso. Ah, es un problema de señal, debe ser. ¿De señal? Sí. Sí, cuando está lento para bajar algo. Bueno, el tema es que, basados en esto, es que se realiza lo que veníamos diciendo y con la situación de la terminología que nosotros utilizamos, es que podemos ver desde el campo de ADAJUS, ¿qué es ADAJUS? ADAJUS es la puesta en práctica de los ajustes razonables y los ajustes de procedimientos, sobre todo de procedimientos, basados en el artículo 13 de la convención. Y bien como apuntaba María Silvia, nosotros trabajamos toda la convención como en un todo, justamente, y no por partes. Cuando vamos a la interpretación de la convención, vemos que en el artículo 13 estamos obligados a realizar ajustes de procedimiento. En el campo de lo que es el ritual judicial, es muy difícil a veces comprometer a los operadores judiciales a que logren esta modificación. No, voy a tener que... ¿Puedo salir y volver a entrar un segundo? No, sí, perdón. Yo te vuelvo a ingresar. Bueno. Gracias. 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 Miriam, se me cortó la luz. Sí, te escuché, pero ahora no ingresa Mabel. No, no. Porque debe estar tratando de... Sí, de volver a ingresar. De volver a ingresar. Mira, mientras ella llega, ella se estaba refiriendo a los ajustes del procedimiento y sé lo que le pasa. Le cuesta muchísimo que los jueces hagan los ajustes del procedimiento, pero es importante que tengan en cuenta, por eso yo les hablé del informe del alto comisionado, donde explica cómo se incluyó la expresión ajustes de procedimiento en el artículo 13. Es importante que los jueces sepan que los ajustes al procedimiento son diferentes del concepto de ajustes razonables del artículo 2 de la convención. Los ajustes al procedimiento del artículo 13 son garantías judiciales relacionadas con la inclusión o la exclusión de la persona del proceso, es decir, directamente relacionado con el acceso. Es por eso que es fundamental que el Poder Judicial conozca en cuanto se inicia cualquier acción relacionada o denuncia relacionada con una persona con discapacidad, antes de dictar ninguna resolución, conozca a la persona para saber cuáles son los ajustes que le tiene que hacer al procedimiento para que la persona no quede excluida, es decir, para que no le levante él con su actuación una barrera violando el modelo social. Lo que ocurre es que como se confunde con ajustes razonables, porque por ejemplo el artículo 35 del Código Civil dice ajustes razonables, y son conceptos distintos. En el estudio que hace el alto comisionado explica cómo cuando se estaba elaborando la convención, algunos países hicieron la propuesta de modificar, de ponerle ajustes del procedimiento a la palabra razonable, pero que eso no se consensuó de ninguna manera porque el ajuste al procedimiento es una garantía judicial y por lo tanto obligatoria propia del debido proceso específico para las personas en situación de discapacidad. Es muy importante esa observación. Imabel todo el tiempo se encuentra con el obstáculo de que no se hacen los ajustes al procedimiento, pero una de las razones es esa, porque quizás se resuelve o se inicia el proceso sin que el juez conozca a la persona. En el 35 expresamente dice en el Código Civil y Comercial, antes de tomar ninguna resolución, dice antes de dictar resolución alguna. Y nos hace un gran favor, pero lo que pasa es que dice ajustes razonables, y los ajustes razonables son muy distintos, porque los ajustes razonables, por ejemplo, están definidos en el artículo 2 de la convención, y se aleja mucho de lo que es una garantía judicial. Por ejemplo, un ajuste razonable no debe imponer una carga desproporcionada o indebida en un caso individual. En cambio, en el ajuste al procedimiento, es una obligación del Estado, porque es precisamente una garantía, y se viola el debido proceso. El alto comisionado dice, la falta de ajustes del procedimiento vulnera el derecho a un juicio imparcial, y puede propiciar la exclusión efectiva del juicio, o dar lugar a que se dicten sentencias injustas. Y eso es lo que le pasa a Mabel. Pero el 35 es un artículo muy valioso, si pudiéramos interpretarlo a la luz del artículo 13, incluso mencionando esta historia que nos hace, este dato que nos da de la trastienda de la elaboración de la convención, como en el artículo 13 no se puso ajuste razonable, sino ajuste al procedimiento, porque son conceptos distintos. Es algo que solemos pedir desde la unidad de defensa, que lo aprendí de vos, esto de pedir la audiencia del artículo 35 antes de que se tomen resoluciones. Creo que ingresó Mabel, ¿me escuchás Mabel? La admití, pero no la escucho. Sí, sí, estoy, estoy. Ah, listo. Hola, Mabelita. Hola, María Silvia. Es que la luz dijo, ya hablaste demasiado. No, no, un corte de luz, bueno, a mí se me tildó la máquina, dijo, basta de Zoom, por favor. No, pero bueno, ¿querés continuar María Silvia? No, no, estaba contando lo de ajuste de procedimiento, Mabel, pero vos tenés los ejemplos de lo que te pasa cotidianamente. Bueno, vos querés que exponga más sobre los ejemplos, perfecto. Porque es un espacio justamente muy poco trabajado, que son los cuerpos periciales, sobre todo. Por eso inicié hablando sobre el cruzamiento entre lo que significa justicia y salud. Quién determina, ¿no? No solamente el tema de la capacidad, pero sí muchas veces las figuras de apoyo, por ejemplo. Pero querría, por un instante, para todos los que no conocen lo que es ADAHUS y por qué, el porqué de la creación de este programa, les pasaría el PowerPoint. A ver si podemos. Ah, no puse compartir pantalla. Qué graciosa. Estoy aquí, ¿eh? Sí, ahí ya te puse como co-anfitrión para que puedas compartir. Ah, bueno. Porque como había salido. A ver, compartir pantalla. Ahí está. No, compartió mal. Un segundito. Esta. Ahora sí. Bueno, el Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia tiene un nombre larguísimo, como muchos programas o direcciones, que es más conocido por ADAHUS. Depende de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, de la Secretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia de Nación. Este programa lo que hace es el cumplimiento de lo que los Estados Partes deben asegurar a las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igual de condiciones que con los demás. Este acceso, que puede entenderse como el derecho a un ordenamiento jurídico y al sistema de administración de justicia, es para que resguarde efectivamente los derechos fundamentales de las personas. ¿Qué barreras nos encontramos? Sobre todo desde los operadores judiciales. La desinformación, los prejuicios, el desconocimiento, un trato no acorde. En esta desinformación muchas veces es por omisión y los prejuicios es por justamente desconocimiento. El desconocer las características de las diferencias, nada más ni nada menos. El trato no acorde al tipo de discapacidad, en nuestro caso, cuando hablamos de ajustes de procedimiento. Con quienes trabajamos estas barreras con las propias personas con discapacidad, con los operadores judiciales, con los peritos, con la fuerza de seguridad, servicio penitenciario y los profesionales que interactúan por fuera de lo que es el sistema. Muchas veces convocados por el mismo sistema para colaborar o hacer una pericia extra. Por ese motivo es que se crea ADAJUS, para poder relacionar e intermediar entre las personas con discapacidad y el sistema de justicia. Porque hasta ahora nosotros podemos estudiar la normativa, pero María Silvia utiliza frecuentemente una palabra que es interpretar. Interpretar la ley, cada uno la interpreta de acuerdo a su contexto, de acuerdo al medio en el que la han aprendido, de acuerdo a los docentes que han tenido. Y esta perspectiva también se aplica luego en el ejercicio de la profesión. Y esto va para todas las profesiones o trabajos que uno realiza en la vida. De allí que las funciones y objetivos fueron delineados a partir de las políticas públicas de la Secretaría de Justicia del Ministerio. La promoción de ADAJUS es permanente sobre la discapacidad y el modelo de discapacidad y diversidad. Nosotros garantizamos que la realización de los ajustes de procedimiento, cuando las perspectivas dentro de no garantizan el acceso de las personas con discapacidad, ya sea el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones. Cuando hablamos de la comunicación inmediatamente se piensa en aquellas personas con dificultades comunicativas, en personas con discapacidad auditiva o personas con discapacidad intelectual, con dificultades comunicativas. ¿Y cómo hacemos? Porque una cosa es conocer la normativa y que estamos obligados, pero ¿cómo realizamos esa modificación del procedimiento para que la persona acceda a la igualdad de condiciones que las demás? Antes hablamos de prejuicios, ¿no? Que una de las barreras era el prejuicio. Y un prejuicio frecuente que nosotros encontramos es que una persona con una discapacidad tal que le impida una comunicación para el resto, que sea clara con un vocabulario más o menos preciso, inmediatamente el prejuicio es, esta persona tiene además una discapacidad intelectual. Es decir, van sumando diferentes barreras hacia la persona sin, en un principio, constatar qué tipo de comunicación puede llevar a cabo esta persona. Entonces tenemos que no es solamente el entorno físico, hay personas que están en silla de ruedas, por ejemplo, y que también tienen alguna dificultad, ya sea muscular, que les dificulta la comunicación, inmediatamente se lo asocia si no habla como nosotros esperamos. Que hable con una discapacidad intelectual o un retraso madurativo, como hemos visto muchas veces en los informes del cuerpo médico forense. El transporte, la información, volvemos de nuevo al tema de la comunicación. Cuando se envían las citaciones, se calcula que todas las personas que van a recibir una citación van a comprender lo que, primero, que implica recibir una citación, si estoy obligada a asistir o no, nosotros damos por sentado que entienden fehacientemente y ni hablar si es una persona con discapacidad visual o la familia, porque hay matrimonios con discapacidad visual que viven perfectamente y reciben una notificación. Perfecto, el juzgado no tiene por qué saber que la persona que va a recibir una notificación tiene discapacidad. Pero una vez detectada, tiene que adaptar de ahí en más todo el procedimiento en relación al tipo de discapacidad. Tenemos, bueno, el artículo 13, que es el que acabamos de mencionar, está muy relacionado, y nuestro querido Pablo Rosales, siempre hacíamos el chiste y siempre lo repito, que él decía que el artículo 13 no existiría sin el 12, y yo decía, sí, sin el 12 no hay 13. El nuevo paradigma de la convención habla de la capacidad jurídica de las personas que muy bien amplió y dijo y repite sistemáticamente María Silvia. Pero, ¿cómo se ejerce esta capacidad? Justamente brindando apoyos. Ahora, ese apoyo que está determinado por alguien y que puede elegir un familiar, si requiere la persona que sea un familiar, en nuestra experiencia muchas veces se utiliza al familiar como apoyo, y hablo desde los operadores judiciales, por una situación de comodidad. ¿A qué me refiero con una situación de comodidad? Una vez, una joven con discapacidad auditiva estaba encerrada en un departamento que tenía en un pH. Viene a situación porque era un pH donde vivía el resto de la familia del marido. Por algún motivo logra comunicar a la madre que está encerrada, que no la dejan salir, y que hacía más de 20 días que no se comunicaba con nadie. La mamá le había mandado diversos mensajes y había respuestas a través del WhatsApp, bien, mal, dos cosas, pero nada más. Esas respuestas las enviaba el marido. El marido también con discapacidad auditiva, pero todo esto estaba fomentado de alguna manera por el resto de la familia. Cuando la madre de la mujer, de la señora, hace la denuncia, se apersona el personal de seguridad al domicilio, y que en oficia de intérprete, la cuñada. Claro, le preguntan a la señora, ella comprende que le dicen intérprete y de asiente. Dice, sí. Claro, sí, su función, su trabajo es de interpretar. Ahora bien, ¿podía interpretar esta persona a un familiar, desconociendo además la policía en ese momento qué es lo que ocurría en el domicilio? ¿Iba a relatar fiacientemente lo que la persona quería comunicar? Desde luego que no. Y esto, ¿cómo nos enteramos en ARAJUS en este caso? Fue por intermedio de la madre que nos solicita auxilio, porque no habían llamado a ARAJUS. ¿Cuál es la diferencia entre un perito y un intérprete? Eso también hay que tomar en cuenta en el marco de la justicia. Las personas que son perito-intérpretes de lengua de señas, tienen título oficial, están avaladas por un mecanismo del Estado, como es el Ministerio de Educación, local, provincial o estatal. Pero tienen que tener un respaldo de conocimiento sobre lo que significa ser un traductor público. Tienen que conocer materias de derecho, tienen que saber por lo menos las materias de procedimiento, para no errar, no solo en lo que significa la interpretación, sino la responsabilidad de la transmisión de sus datos. ¿Quién puede constatar que lo que dice es lo que está diciendo la persona? Nadie. En este caso, ¿qué se trataba? El tener a esta persona encerrada, querían obtener la tenencia de una niña, en ese momento de cinco años de edad, que estaba conviviendo con el matrimonio, y como la señora se quería separar, que la retenían para poder quedarse, en este caso, con la nieta. Bueno, fue un caso muy largo, pero si el sistema de apoyo, en este caso, como lo interpretaron en ese primer juzgado, que después fue derivado, era un familiar. Eso no es un sistema de apoyo. Eso es no utilizar las herramientas correspondientes para los casos que requieren una pericia diferente. Bueno, el derecho a la comunicación adecuada, nosotros también trabajamos en el artículo 2. La comunicación adecuada, lenguaje sencillo. Cuando nosotros escuchamos hablar de lenguaje sencillo, decimos lenguaje coloquial, porque ¿sencillo para quién? El lenguaje sencillo es hablar en otros tiempos, en otros tiempos de las oraciones, en el modo en que nosotros nos expresamos. El castellano tiene la fantasía de modificar el tiempo, de decir primero la acción que vamos a realizar después primero, es decir, vamos modificando, como por ejemplo, antes de entrar la vence las manos, y en realidad primero la vence las manos, póngase alcohol en gel y después entre. Es decir, modificar esa circunstancia, muchas personas con discapacidad intelectual o discapacidad auditiva, trae severos problemas. Considerar en el caso de las personas con discapacidad auditiva, que la lectura labial es suficiente, es otro error. Las personas con discapacidad auditiva, que saben castellano perfecto, así y todo, deducen lo que se lee en labios. No es confiable considerar que la comunicación pueda estar exclusivamente basada en una lectura labial. Los dos puntos más difíciles para nosotros en estos 10 años de ADAJUS y de intervenciones de asistencia, las dos discapacidades más difíciles para intervenir son la discapacidad intelectual y la discapacidad auditiva. Justamente por algo que dijo María Silvia y que me ha conmovido, porque siempre me conmueve, pero en este caso en particular, es la ausencia y los matices que aparecen frente a estos nuevos paradigmas. No hay legislación que trabaje sobre este limbo en el que están las personas con discapacidad intelectual y la discapacidad auditiva en la construcción de lo que significa justicia. ¿Qué sistema de justicia comprenden? ¿Cómo han construido ese bien y el mal? Que tantas veces preguntan muchos operadores judiciales. No solo el operador, hablo de los cuerpos periciales. Las prácticas para producir estrategias comunicacionales que incluyan de manera transversal la capacidad amplia de las personas con discapacidad. Bueno, esto que decíamos, el bien y el mal. Tenemos una perspectiva dicotómica permanentemente. ¿Sabe lo que está bien? ¿Sabe lo que está mal? Hay personas con discapacidad que cometen delito o traición para el resto de la sociedad que los considera seres angélicos y asexuados. Hace muy poco, un periodista habló, basado en los dichos del presidente de la nación, que cómo va a decir esto de estos pobres ángeles. Y en realidad, justamente, son personas con discapacidad que también cometen delitos y también requieren de nuestro ajuste de procedimiento para que pueda acceder a una justa defensa o, más aún, a un procedimiento adecuado al tipo de discapacidad. Ahora bien, cuando el cuerpo médico pregunta, ¿pero sabe lo que está bien y lo que está mal? Y es tan amplio el bien y el mal. ¿Cómo le podemos preguntar a una persona con discapacidad, vos sabés lo que está bien y está mal? Miren, acá no es fortuita la foto. En la primera, en la que está a la izquierda de la pantalla, fue una imagen que se la mostraron a una persona con discapacidad intelectual y le preguntaron qué prefería. En otra, que no puse la imagen, una fiscal le dice a una persona con discapacidad auditiva, mira, te damos ocho años de prisión, ¿ves todo eso? Y era, claro, toda la causa ocupaba aproximadamente medio metro de alto. Siempre era acusado de hurto. Y acordó, por acuerdos que vaya a saber uno cómo pasaron, que le daban ocho años de prisión. Y le dice, con los que ya ha pasado, y él me entiende, mírame a mí, que él me entiende, que no te mire. Y le pedía, con la mano, que lo mire. Y le decía, ¿ves todo eso? Es un regalo. Y le dibuja, y tengo guardado a la hoja, el paquete de regalo. Y le dice, eso es un regalo. ¿Qué pudo entender la persona? Que le regalaban esos expedientes. Las palabras no son gratuitas. Y los supuestos, mucho menos. Los supuestos del lenguaje requieren la convivencia con el grupo social en el cual interactuamos a diario. Estos supuestos, que muchas veces son base de humor, son la base del humor. Cuando rompemos esas reglas, nos reímos. Bueno, las personas con discapacidad intelectual o auditiva, ¿se ríen de los mismos chistes? ¿Por qué? Prestemos atención a eso. Hay supuestos que no están incorporados en las personas con discapacidad. Entonces, si tenemos que la comunicación y la convención establece que tienen derecho a acceder a la información, las notificaciones legales en el momento oportuno y de manera accesible en igualdad de condiciones con las demás, no estamos pensando tampoco en enviar una notificación en braille. No. Estamos diciendo que, una vez detectado el tipo de discapacidad, el lenguaje de esa notificación sea coloquial. Ni siquiera sencillo. Coloquial. Como si le estuviéramos hablando a nuestro vecino. Los cuerpos periciales, este entrecruzamiento entre la medicina y la justicia que hablábamos en un comienzo, en la antigüedad. ¿Por qué comencé con la antigüedad? Porque ¿qué hacía? Y hablamos de las tribus también. Un chamán, el jefe de la tribu, que era el que dirimía los conflictos. Conocía al grupo social para el cual interactuaba. La naturaleza de la sociedad de hoy ya no nos permite que el médico conozca ni que el operador judicial conozca al grupo social para quien tiene que actuar o dirimir un juez un conflicto. Ese desconocimiento hace que se requieran de otras disciplinas para que pueda alimentar ese conocimiento del cual nos hemos apartado al ser una sociedad mucho más numerosa que en la antigüedad. ¿De qué modo puede un juez o una jueza poder comprender qué sistema de operación social tiene la persona a la cual va a dirigir un fallo? Requiere justamente de otras disciplinas. Nosotros siempre tomamos en cuenta y hasta el presente que tanto en la medicina como en la justicia y en muchas otras también nos retroalimentamos. Es decir, somos endogámicos en el conocimiento. No tomamos vertientes diferentes del conocimiento que ya tenemos. Y esto nos aísla. Nos aísla el conocimiento y repetimos sistemáticamente el error. De allí que es tan importante trabajar con los cuerpos periciales también en materia de lo que es la mirada social de la discapacidad. Una perspectiva de derechos humanos. Las personas con discapacidad, lo posible, decimos siempre, tienen que ser asistidas en todas las etapas. Esto de la internación que está puesto en la diapositiva viene a título de que estuvimos que trabajar durante todo el 2020 sobre las personas con discapacidad internadas por COVID. Y allí también hubo reclamos en el marco de la justicia. Hubo recursos de amparo. Cómo se comunica la persona con una discapacidad intelectual que no ve a los familiares sin un medio, alguien, una cara conocida para que no esté permanentemente dopada, para que pueda cumplimentar los días de internación requeridos de acuerdo a su estado de salud. Obligar al sistema de salud a que implemente un medio de comunicación con el exterior. Sí, un celular. Algo que le permita ver una cara amable, una cara familiar, con quien hablar. Imagínense una persona con algún tipo de discapacidad intelectual o auditiva que solo ve máscaras. La persona con discapacidad intelectual requiere de la expresión del rostro para poder comprender qué sentimos, no qué decimos, qué sentimos. Y puede de ese modo interactuar con nosotros. ¿Quién le da un apoyo emocional a estas personas en situación de internación? Recibimos muchísimos llamados preguntando de qué modo podían obligar al sistema de salud a realizar esta comunicación. Y allí nuevamente, quien dirime, la justicia. Los lugares de internación. Nosotros nos aseguramos, y volvemos al tema del COVID, que también puede ir también para el tema de la discapacidad psicosocial. No en COVID, sino en lugares de internación que no debieran internarlos de acuerdo a la ley de salud mental. Asegurar, pero se hace igual. Asegurar que las notificaciones y la información incluyan explicaciones claras y comprensibles sobre las prácticas médicas que se realizarán y el tiempo de internación. Muchas personas con discapacidad tienen la ansiedad y las que no también, las que no tienen discapacidad, sufrimos de ansiedad por conocer cuándo va a finalizar este aislamiento, de qué modo voy a estar acá internado y de qué modo estos médicos comunicarán de acuerdo. Uno calcula que porque la persona tiene discapacidad, el médico va a saber actuar. Eso también es un prejuicio. Calcular que la medicina en general sabe cómo actuar con una persona con discapacidad. Y en realidad no. Si volvemos a lo que decían los griegos, salen de los costureros. Bien, para el lugar de internación es necesario conocer dónde obtener ayuda para darse a entender, por parte de los médicos o el personal sanitario, el proceso y el tratamiento durante su confinamiento por COVID. usar un lenguaje sencillo, coloquial. Y la verdad, lo comprenden todos, siempre y cuando tenga un modo accesible para la persona de acuerdo a su repertorio comunicativo. Las personas, el tema de la violencia también se vio muchísimo en el 2020 y en lo que va del 2021, el tema de la violencia como ha crecido en materia de discapacidad, en confinamiento, ya sea en el ámbito familiar o entre vecinos, porque hay personas con cierto tipo de discapacidad intelectual que no soportan el encierro y elevan la voz o gritan o golpean, no a las personas, sino que golpean cosas o elementos y producen ruidos. Y hay vecinos que se han quejado, hay vecinos que han hecho denuncias. Esto también es un trabajo que debemos realizar y es la difusión, más difusión, sobre las características de las personas con discapacidad, sobre todo en situación de confinamiento. Las personas con discapacidad tienen derecho a presentar denuncia e iniciar procedimientos legales en relación con los delitos contra los derechos humanos y violaciones. Ahora, y que se investiguen esas denuncias. Ahora, ¿cómo realizan una denuncia en situación de confinamiento? Si la violencia es ejercida por algún miembro de la familia, también debemos reparar y buscar, hoy día con la tecnología actual, de qué modo detectar estos puntos de violencia. Muchas veces se detecta justamente en el ámbito de salud. Es en la guardia o el médico de cabecera que puede llegar a detectar y es quien realiza la advertencia porque no denuncia. asegurar que los funcionarios, salvo que sea de hospital público, hemos recibido. Asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley traten con víctimas con discapacidad y evalúen el riesgo de que éstas sean objetos de nuevos delitos. Es decir, dejarlas en el lugar de confinamiento o en el entorno familiar porque no hay dispositivos a los cuales poder derivar a esta persona, porque no hay otra vivienda, o excluir algún miembro de la familia de ese hogar. Las vías de comunicación, para las denuncias, que es lo que decíamos, si bien no estoy hablando exclusivamente de violencia de género, estamos hablando de violencia de género, violencia familiar, intra y extra, exo familiar. Luego vienen también los procedimientos inadecuados, dentro del campo ya pericial. Cuando se le pregunta a ciertas personas, ¿qué ve acá? Estamos viendo un test de Roger en un primer recuadro, que le preguntan a la persona, ¿qué ve acá? Hay personas, y estamos hablando del supuesto del lenguaje, ¿qué ve acá? Una mancha. En realidad lo que se quiere preguntar es, ¿qué le parece que es esta mancha? Pero, desde el campo de la psicología, del psicoanálisis precisamente, se impide una pregunta en esos términos, porque es incidir en la respuesta. Entonces, ¿cómo reformulamos el lenguaje y en materia de procedimiento para poder evaluar? En la otra, cuando algún juez ha dicho, míreme cuando le hablo a una persona con discapacidad intelectual, del rango dentro del grupo del autismo, y en realidad el joven no podía mirarlo. No se atrevía a mirar a nadie, no miraba a nadie. No miraba a los ojos. Y el juez se enojó, hasta que nosotros, desde el campo de la pericia, sí le informamos las características de comunicación que tenía esta persona, que había cometido aparentemente un delito, digo aparentemente porque estaba en un grupo de personas que solían hacer bastante ruido en un vecindario. Y era uno más del grupo. Estas situaciones se nos presentan frecuentemente. Ahora, ¿sabe lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo llegó esta persona, a través de todo el proceso, a estar ante el juez en un debate oral? ¿Cómo lo evaluaron? ¿Nadie le informó al juez? Nosotros leemos a veces informes, y en toda la Argentina es esto, en todas las provincias, no es particularidad de una región, leemos informes periciales en los cuales no saben cómo definir a la persona con discapacidad, y ponen, es casi semi-analfabeto, semi-intelectual, cuando ponen la palabra semi, digo, no saben de qué modo definir cuál es en realidad la barrera que le presentamos a esta persona para que los peritos actúen, el resto del cuerpo pericial actúe en consecuencia para derribar esa barrera y que accedan a las mismas condiciones con las demás. En estos puntos, un intérprete común, y hablo, nosotros acá en la Universidad de Lanús, está hasta hace poco, y por una cuestión presupuestaria, la licenciatura en comunicación no verbal, de la cual soy parte, para justamente trabajar estos temas en materia de discapacidad y comunicación en el barco de la justicia. El artículo 13 abarca también a las personas, incluidas a los niños y niñas, que tienen derecho a un ajuste de procedimiento adecuado. Hablarle en forma niñada es muy común, a personas con discapacidad intelectual, adultas, hablarles con diminutivos, o hemos leído informes en los que dicen que el joven de 24 años tiene una mentalidad de 13, no señores, tiene la edad que tiene y las hormonas que tiene de acuerdo a su edad. Tiene una discapacidad que siempre va a mantener ese nivel de acceso que se le ha permitido hasta el presente en su entorno social. De allí que es necesario proporcionar los apoyos en la comunicación. Primero, tener algo que en muy pocos sistemas hay, ni siquiera en el de salud ya, tiempo. No hay tiempo para poder interactuar con la persona con discapacidad. Por eso pedimos siempre que todos los operadores judiciales conozcan a la persona que tienen delante para poder comprender y sensibilizarse ante esa persona y ver que no es meramente lo que está escrito en un papel. El lenguaje coloquial, como decíamos antes, la temporalidad en la toma de decisiones. Acá contamos siempre un caso en el que actuó el equipo ADAJUS tomándose tiempo. Fue un caso mediático en Mendoza. Estamos hablando de un médico nefrólogo que a su vez tenía una insuficiencia renal y requería un donante de riñón dada lo avanzado de su enfermedad. y pide que el donante sea su hermano sobre el cual él tiene una curatela. El hermano tiene síndrome de Down. Ambos mayores de 60 años. El médico nefrólogo que solicita al juez que su hermano sea el donante, el juez le niega esa posibilidad diciendo sin hablar con el hermano y cuando lo ve entrar y ve que tiene síndrome de Down directamente dijo perfecto no hay problema le niega la solicitud. Se pide la intervención de ADAJUS en dos oportunidades fueron del equipo psicólogos y abogados del equipo a trabajar con la persona en Mendoza. Claro, se tomaron el tiempo un día y medio un día y medio de interactuar con esta persona y en la cual ¿qué pudieron ver? Que era autónoma vivía en un hogar sí, pero abierto él entendía perfectamente lo que ocurría con la enfermedad de su hermano y cuando se le pregunta después de haber interactuado con él y ver sus condiciones de relación social se le pregunta si él estaba dispuesto a donarle al hermano un riñón y él responde a mi hermano no le puedo negar nada me dio todo y no era la respuesta esperada porque no es la respuesta esperada algo que dijo muy bien María Silvia el sistema de apoyo tiene que estar basado en la decisión de la persona y ahí no está decidiendo él ahora para saber si le quiere donar o no faltaba un punto más que él conociese qué significaba donar un órgano se le explica lo que significa una ablación de órganos sin mostrar imágenes cruentas pero sí explicándole que iba a estar internado que iba a haber una cirugía se le dice que se le va a extraer que él no va a sentir dolor pero que lo van a anestesiar y cuando finalmente se le vuelve a preguntar no fue todo inmediato esto requirió dos intervenciones se lo dejó pensar y él responde que no no lo va a donar que lo va a pensar antes de decidir y decir que sí esto para nosotros fue un logro es lo que María Silvia había hablado antes lo que significa la figura de apoyo la figura de apoyo tiene que colaborar para que la persona decida en cuanto a lo que la persona quiere me guste a mí o no podemos estar en desacuerdo con la toma de esa decisión pero para poder elegir primero tiene que conocer las partes que debe entre las cuales puede optar sin ese conocimiento es muy difícil que pueda elegir y los demás eligen por él ¿no? bueno en el servicio penitenciario en periodos de 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 pandemias nos resultó bastante difícil es muy difícil interactuar con una persona con discapacidad a través del Zoom los defensores no están presentes el nivel de empatía que se requiere y se necesita para estar con una persona con discapacidad en situación de encierro además es hay una comunicación casi nosotros entendemos los tiempos procesales pero más entendemos el artículo 13 de la convención no sé hay que modificar el procedimiento en materia y en función de la persona estos tenemos muchas causas en las cuales se pide sí o sí la pericia de la persona con discapacidad la hacemos vía Zoom demostrando exactamente todos los errores y remarcamos en nuestros informes de procedimiento debido a la situación actual en algún momento se podrá vamos presenciales y también hemos ido tomando todos los recaudos y las precauciones hemos ido en modo presencial porque es imposible en algún tipo de discapacidad tener una intervención vía Zoom es lo que acabamos de decir si se podía evaluar vía Zoom cómo se establece entonces la asistencia a una persona con discapacidad intelectual en situación de encierro uno va a pensar cómo una persona con discapacidad intelectual está detenida si no detectaron la discapacidad cómo pasó todos no solo el proceso sino cómo pasó por el cuerpo médico o las evaluaciones se hicieron las evaluaciones es la primera pregunta que nos hacemos siempre o de qué modo se hicieron las evaluaciones los estados deben realizar los ajustes necesarios para garantizar dicho proceso velar porque se proporciona a las personas sospechosas o acusadas con discapacidad la información accesible comprensible sobre sus derechos incluidos el derecho a no declarar contra sí mismas bueno esto a no declarar contra sí mismas es muy difícil en algún tipo de discapacidad entre ellas la auditiva suelen declarar contra sí mismos sin saber cuál es el motivo veo ahí una cara de interrogante en primer lugar el desconocimiento de lo que significa el sistema de justicia el desconocimiento de qué es un abogado para qué está un abogado el desconocimiento de que puede mentir siendo acusado además por una situación de discapacidad que es extenso de explicar suelen decir exactamente los hechos como ocurrieron desde su punto de vista obviamente pero muy difícil falsear hay muchas diferencias entre las personas con discapacidad intelectual entre sí como también las hay entre personas con discapacidad auditiva en el caso de Atajus estos son nuestros números y pueden estamos de lunes a lunes para las urgencias no así para preguntarnos cómo sacar un CUD que también nos llaman hace muy poquito me dijeron y llamamos acá porque en estos números nos atienden bueno esto es lo que ocurre también con las personas con discapacidad muy pocos responden a los llamados telefónicos en algunos espacios más otros menos pero hay muy poca respuesta las personas con discapacidad no no siempre pueden ser vistas como personas aunque lo diga la ley y ahí volvemos sí al comienzo qué es lo que dice voy a si ya han tomado nota los que deseaban dejo de compartir pantalla puede ser sí sí perfecto bueno tenemos cinco minutos perfecto para un cierre entonces muy interesante pero yo creo que más que interesante es desconocido por eso nos interesa ¿no? no el desconocimiento siempre nos sorprende en nuestro ejercicio profesional y por eso nada podemos volver a Foucault y a ver lo voy a lo voy a ver sí voy a leer la oración de él exactamente para no equivocarme Foucault considera que el poder transita transversalmente y no está quieto en los individuos yo agregaría porque transita a través del sentido de las palabras nosotros le damos este sentido y es un sentido histórico que arrastramos sin percibir que dentro de ese sentido seguimos replicando y repitiendo los viejos paradigmas para él uno debe estar todo el tiempo confrontando diría tantos pensadores dicen más o menos lo mismo que uno tiene que estar confrontando permanentemente qué decimos cómo lo decimos estar confrontando qué hago en este momento ante esta otra persona ¿no? porque eso es lo que nos da confusión muchas veces frente a lo desconocido es muy difícil poder encontrar un modo de interactuar con una persona con discapacidad con temor y la gran mayoría lo que siente es miedo frente a lo que desconoce o por lo menos es lo usual digamos ¿no? un mínimo de susto aunque no aparezca el susto es una es muy difícil operar sin pensar que ya tenemos un criterio previo nacemos en un mundo de criterios ya armados y dentro de ese orden es que nosotros nos educamos y después aplicamos pensando que somos libres pero en realidad no hay tanta libertad sino que somos educados dentro de ese razonamiento por eso muchas veces digo bueno estos operadores judiciales ¿dónde viven? ¿en qué medio viven? ¿cómo poder juzgar a una persona que vive en barrios vulnerables con faltas de oportunidades con faltas de relaciones conociendo ¿se puede? sí claro hay situaciones elementales del marco de la justicia que es mi libertad termina donde comienza la del otro no lastimar todo eso que ya es sabido pero luego vienen los detalles de este bien y de este mal que mostramos antes la persona con discapacidad está incluida y no importa acá ya el nivel social sino hablo de económico sino cuánto ha participado a lo largo de su vida en su familia de qué modo lo han educado no es lo mismo un Pablo Pineda con síndrome de Down que es doctor en educación que una persona con síndrome de Down que no ha tenido ninguna oportunidad si uno comete un delito sabe que lo está haciendo el otro no y los dos tienen la misma trisomía entonces digamos nos basamos en el diagnóstico pero sin mirar las circunstancias y esto es lo que debe hacer todo cuerpo pericial mirar las circunstancias no sólo la discapacidad bueno agradecemos perdón no no dale dale Miriam quería agradecer a Mabel y sobre todo María Silvia ya le hemos agradecido una pena que por ahí hay personas que se están retirando porque ha sido abordado de una manera tan humana y tan desconocida generalmente en los procesos cuando cuando se vuelve casi sólo una carátula la persona esto que vos decías Mabel de hablar en forma infantil con las personas con discapacidad es una forma también de subestimar no es cierto yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta un poco un poco limitado del tiempo que tenemos y si no nos queda agradecer agradecer infinitamente ambas todo lo que he aprendido a pesar que estoy hace años en esto es muchísimo y ya te contactaremos desde Bahía Blanca Mabel porque sé todo todo lo que ustedes permanentemente dan interpretan y ayudan verdaderamente al acceso a justicia no sé si vos querés decir algo María Silvia Adriana Mabel gracias yo Miriam agradecerles muchísimo por haber organizado esto donde la verdad no ustedes no me pueden ver pero yo a muchas de ustedes puedo verlos y verlas y me alegra tanto incluso encontrarme con con amigas y con amigos que hace mucho que no escucho que no veo y que sé que están ahí la verdad fue algo maravilloso y en un tema que bueno hay tanto para hablar y para decir y para estudiar y para aprender pero yo creo que no solo para nosotros en general si queremos hacer una sociedad distinta de estos temas hay que hablar y en todas partes y me parece recién Mabelita decía lo de que los peritos tenían que tener en cuenta esto del contexto y de la situación de la persona yo creo que somos nosotros los jueces los funcionarios todos los que formamos el equipo judicial desde la mismísima mesa de entradas que puede hacer un gran trabajo en esta materia con lo que ve y con lo que observa si tiene la mirada preparada yo creo que todos nosotros debemos formarnos bien para poder ver y entender y saber que cada persona que se presenta ante un juzgado viene de un contexto y ese contexto siempre es determinante en la tiene que ser determinante en la resolución porque son las condiciones de vida de esa persona y nosotros somos resolvemos damos soluciones para casos concretos así que estos temas abren la cabeza en todo sentido la verdad yo muy agradecida porque yo también aprendo escuchando y a Mabel sé que tiene una experiencia muy valiosa porque se encuentra con nosotros todo el tiempo a veces en forma afortunada otra desafortunada pero escucharla también nos enseña mucho así que yo es gracias y más gracias a Miriam a Adriana Reale una alegría también a Miriam Larrea a las chicas del colegio a Claudio a los que hicieron posible que estemos juntos hoy y para seguir trabajando y estudiando y aprendiendo y entendiendo porque son mundos humanos que desconocemos conocemos muy poco de lo que es vivir la vida en situación de discapacidad y sobre eso tenemos que formarnos incluso en otras disciplinas es necesario yo agradecerles muchas muchas gracias gracias a ustedes me gustaría poder organizar otra vez alguna jornada que además pueda haber un mayor intercambio que la gente pueda aprovechar y preguntarles y saber todo lo que ustedes saben empezar a conocer y no olvidarnos que algo se refirió a Mabel de lo que ha sucedido en la lo que sucede durante la pandemia la cara oculta de esta pandemia me tocó el otro día atender y estaba el curador de Bahía Blanca que enseguida tomó intervención una señora apoyo de dos personas con una discapacidad severa esposa de un señor con problemas cognitivos también ella se enferma se muere hace dos días se enferma de COVID y quedaron tres personas con discapacidad encerrados con COVID sin ningún tipo de atención y todas estas cosas que estamos viendo de la pandemia que arrasa que a los primeros que arrasa es a las personas más vulnerables así que a mí me gustaría muchísimo poder organizar otras jornadas que podamos hacer mayor intercambio y sacar mucho más provecho de ustedes que ya hoy yo me siento absolutamente realizada mil gracias Adriana si querés decir algo bueno por mi parte ahora ahora la conozco y me encantó esa humanización del derecho de familia que tanto pregonamos desde la universidad salesiana así que gente con mucha pasión por lo que hacen yo mis alumnos me mandaban chats que estaban enloquecidos con ambas así que pudimos aprender mucho y es agradecer agradecer de poder contar con el colegio de magistrados de Bahía Blanca poder haber hecho estas jornadas con el colegio de magistrados de provincia y con mi universidad así que gracias a todos muchas gracias organizaremos otra cosa similar adiós gracias Mabel gracias María Silvia un beso enorme gracias 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 amigos gracias 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 adiós gracias Gracias.